Hola chicas, buenas noches. Mi nombre es Jennifer Ramírez, soy consultora de belleza y también soy diseñadora gráfica. Les voy a dar unos tips ahora de cómo hacer crecer tu página de Facebook. Por ejemplo, no sé si ustedes manejan las redes sociales o apenas están como que adaptándose a esta nueva modalidad de lo que son las redes sociales. Ahorita que se conecte un poquito más de gente, pues ya voy a empezar a decirles un poquito más o menos cómo funciona, cómo pueden conseguir más likes, más visitas, más ventas y así. Ahorita les voy a platicar por qué no había hecho video. Es una sorpresota. A ver, ya nomás que se conecte gente. Y ya se conectaron dos personas. Vamos a esperar un poquito más. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Me extrañaban? Yo sí las extrañaba, la verdad. Ya tenía ganas de hacer video, pero pues ahorita les voy a platicar por qué no había hecho. Hola Raquel, ¿cómo estás? Ah, chicas, les voy a pedir un súper favor porque les conviene, nos conviene. Si pueden compartir este video para llegar a más personas, estaría súper genial. Y pues ya se conectaron diez personas. Yo creo que ya vamos a empezar con el tema de hoy. Les estaba diciendo hace unos momentitos... Ay, estoy emocionada. Ay, por si me escuchan hablando muy rápido, es porque ya saben que me emocioné. Bueno, es que tengo mucha información que compartirles. Está bien padre. Es sobre las redes sociales. No sé si ya las utilizan, si más o menos las utilizan. ¿Cómo les está yendo? Cuéntenme para darles algunos tips para que consigan más likes, más ventas, más seguidores. Y pues que puedan crecer en su negocio, ¿no? Pues ahorita con todo esto del COVID, pues las personas estamos como que adaptándonos a la nueva realidad. O sea, toda la mayoría son ventas digitales. Ahorita, por ejemplo, pues yo vivo en Monterrey. Hola, hola chicas. Saludos desde Jalisco. Mucho gusto, Andrea. Bueno, pues les decía, pues estamos con la nueva modalidad de las redes sociales. Y pues no podemos salir a vender como antes, que así yo me iba tocando de puerta en puerta. Ya no podemos hacer eso. La gente no nos abre a veces. Y pues tenemos que buscar la manera de vender. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora que empecé con mis redes sociales, o sea, con mi página ya profesional como diseñadora gráfica, yo siento que mis ventas, pues lo siento y lo veo, ¿no? En mi bolsillo. Mis ventas subieron muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora estoy más en contacto con la gente, soy mucho más profesional con mi negocio. Y pues esto nos ayuda a mejorar. Hola, Olga. Hola, Dana. Ahorita les voy a contar por qué no he hecho video, ¿eh? Porque sí quería hacer, pero pues ahí ya saben, uno procrastinando como siempre. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Esto es para las personas que no están tan acostumbradas a las redes sociales. Yo les aclaro, no soy community manager, son las personas que se dedican profesionalmente a las redes sociales, pero les puedo compartir algunos tips que me han funcionado mucho. Ahí les va, miren. Por ejemplo, no sé si saben cómo crear alguna página de Facebook. Miren, les voy a poner Facebook. Y aquí, por ejemplo, les da esta opción en el menú principal, Páginas. Aquí le van a picar. Y pues estas son todas las páginas que yo tengo. Aquí te aparece Crear Página. Está súper fácil, chicas, háganlo, porque hace mucho más profesional su trabajo. Le ponen Crear Página. Mi internet está lento. Pero pues aquí les va a aparecer el menú cómo ir creando su página. Está súper fácil. A ver. Ahora sí, vamos con... Con la guía, ya saben. A ver. Ahora sí. Porque luego se me olvida, ya saben. Bueno, pues una cosa muy importante para tu página es que tú tengas una imagen profesional. Miren, ya se cargó. ¡Uh! Aquí. Aquí está, por ejemplo, un nombre de página, me gusta, todo. Y te va diciendo. Es súper fácil que vayas haciendo tu página de Facebook, tu página de Instagram. Es bien importante que la tengas. O sea, estar en todas las redes sociales presente porque nunca sabes dónde te va a llegar un cliente. Les decía, tener una imagen profesional en tu página, ¿no? Por ejemplo, tú qué vas a compartir, ¿no? Pues a veces que compartimos memes, cosas así, pero que vayan relacionadas a nuestro trabajo, ¿verdad? Y pues, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago? Yo, por ejemplo, cuando me presento en mis videos siempre les digo que soy Jennifer Ramírez. Soy diseñadora gráfica. ¿Qué es lo que hago? Soy consultora de belleza y pues yo les comparto tips y cositas que les pueden funcionar para su negocio. O sea, yo comparto mi negocio Mary Kay y mi negocio también de diseñadora gráfica. Yo creo que aquí todos ganamos. Hola, Brianda. Te extraño, cuñada. Hola, Jorge. Bueno, pues otra cosa. ¿Cómo compartir contenido de calidad y de interés? Este tip me lo pasó mi cuñada Brianda, mi cuñada favorita. Y eso está bien padre. Por ejemplo, esto te puede servir si eres de multinivel o algo así. Así que tengas más contenido. Si ya tú eres como que ya de otro tipo de negocio, pues no te lo recomiendo tanto. Busca una persona, un diseñador o alguien que te ayude. Por ejemplo, aquí un producto de Mary Kay. Maquillaje. Ahí. Maquillaje Mary Kay. Aquí, por ejemplo, te van a salir un chorro de opciones. Ay, nomás que se cargue el internet. Es que está haciendo videollamada a mi hijo también y pues lentísimo. Bueno, pues o sea, tú le pones maquillaje, algún producto, peeling, lo que sea. Y aquí te van a salir un chorro de opciones. Ya que cargue mi internet. Que está volando. Bueno, te van a salir opciones. También lo que puedes hacer es seguir muchas personas que compartan buen contenido. O sea, lo que funciona para una, funciona para todas. O sea, lo compartes el contenido y así pues llegas a más personas. Contenido de calidad y pues o sea, imágenes bonitas, la verdad, que le llamen la atención a las personas. Porque pues si tú te pones a compartir esas imágenes que están bien feas, están bien pixeladas, con un texto que pues no se explica bien o no llama tanto la atención, pues no, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las imágenes de, ¿cómo se llama? De antes y después, ¿no? Las que me gustan mucho son las imágenes, por ejemplo, del suero corrector del paño. Por ejemplo, tú ves una imagen de esas y dices, ¡guau! Y ya explicas, por ejemplo, cómo funciona el producto y a la gente le llama la atención y es mucho más probable que te lo compren. Por ejemplo, yo cuando comparto las imágenes del paño me gusta porque la gente me pregunta sobre todo las embarazadas y así, ¿no? Que están sufriendo con problemitas de paño. Y vamos con el siguiente tema, todavía no se carga la imagen del maquillaje, está volando en internet. Bueno, ya les expliqué más o menos cómo, a mí ya se cargó. Aquí, por ejemplo, maquillaje Mary Kay. Aquí lo puse y aquí te van a salir, por ejemplo, un chorro de cosas. Tú vas a abrir la imagen que te guste, pues en este caso no es lo que busco, ¿no? Pero encontré esta imagen de la brocha y probablemente cuando se cargue tenga algún texto llamativo, a lo mejor directamente desde la página. Aquí tú, por ejemplo, puedes encontrar paquetitos y cosas que las chicas publican. Como les digo, si le funciona una, le funciona a todas. Así pues compartes imágenes de mayor calidad. Hola, Isabel. Un saludo desde Perú. Gracias. Saludos desde México. Ahora sí, continuamos. Y pues cómo alcanzar un mayor número de visitas a tu página. Este se me hace bien importante. Por ejemplo, te va a servir para cualquier página que tú tengas, para, pues, en el negocio, ¿no? Yo trato de compartir en los grupos de interés. Aquí, por ejemplo, ya tengo un post que está precargado. A ver, es este. Por ejemplo, le voy a dar otros tips. Por ejemplo, para poner tu post, ¿qué tienes que hacer? Ahí déjenme darle zoom para que se vea. Ahí que no se caiga. Está cayendo el tripié. Bueno, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Por ejemplo, un título importante. Chicas, tengo en promoción toda la papelería Mary Kay. Y eso es verdad, ¿eh? Ahorita les voy a decir las bases. Para hacer válido tu descuento, solo debes darle like a esta publicación y compartir. Ahí ya saben, ¿eh? Está todo con descuento, 30%. Y, por ejemplo, aquí. Esto es bien importante que aprendan a hacer un link de WhatsApp. Por ejemplo, yo noté que cuando aprendo a utilizar esto, me llegan muchos más mensajes. Y esto que son ventas. Utilicen el link de WhatsApp porque es mucho más fácil que la gente te agregue, digo, que le pique aquí, que manda tu WhatsApp en lugar de que tú estés, como se dice, agregando. Esa gente que es medio flojita. Bueno, pues este es el catálogo. Y utilicen hashtag. Por ejemplo, el hashtag, no sé, a lo mejor hay personas mayores viendo este video. Si no los conocen, es cuando le pones el símbolo de gato y una palabra. ¿Esto para qué es? Es para que las personas, por ejemplo, que pongan Mary Kay en su página, o en su buscador, así como puse yo ahorita, les va a salir tu publicación. Ya les pueden poner más cositas. Este tip se me hace muy bueno, miren. Por ejemplo, en publicar. Publicas, tú publicas. Ya pones tu publicación. Y ahorita que se cargue, les voy a decir cómo compartirla y pues que llegue más gente a tu página. Nada más que, como les digo, está volando el internet. Nada más que se cargue y ya les explico cómo funciona eso. Muy bien. Uh, está volando. Bueno, pues ahora sí. Hagan videos en vivo. La verdad, yo noté que mis ventas empezaron a subir un chorro, un chorro mis ventas cuando empecé a hacer videos en vivo. O sea, antes, pues era como que mandaba mensajito y no me contesta y no le llegó el mensaje porque Facebook, pues después de ciertos mensajes que tú mandas en privado, pues ya no llegan porque te bloquea como spam. Eso es un secreto que no les había dicho. Cuando empiezas a hacer videos en vivo, la gente pues empieza a verte, si lo comparte más gente, si le dan likes y así, pues o sea, llegas a mucha más, a mucha más persona. En los videos, pues trata de ser amigable, así como que le caigas bien a la gente, ¿sí o no? Tienes que tener seguridad de lo que dices porque hay veces que nos ganan los nervios, ¿sí o no? Y pues ya estamos como que tartamudeando. No sé si han visto mis primeros videos, pero yo no los puedo ver porque me da vergüenza, la verdad. Porque me ponía muy nerviosa y pues ya no sabía como que, ah, me trababa. Yo por eso aquí tengo mi santo acordeón y nada se me olvida. Pues eso, arréglate para la gente. Es de cuenta que tú vas a ir a vender con una persona y pues no vas a ir en chanclas, no vas a ir, pues, despeinada con unas ojerotas. Si eres hombre, igual, o sea, tú vas a tratar con gente y pues tienes que ir bien arreglado, ¿verdad? Hasta perfúmate. Yo ahorita me eché perfumito, o sea, nadie me va a oler, pero pues te sientes bien y te ves bien. Y pues como les decía, si tienes mala memoria o nervios, anota, anota, porque hay veces que pues queremos decir una cosa y pues ya no, ya cargo esto. Uh, ahí está. Por ejemplo, continuamos cómo compartir los videos. Ahí está. Cuando tienes una página de ventas, te aparece esta opción que se llama añadir botón, o es como para que te manden mensajes. Esto está padre porque así te llegan como que más mensajes de las personas cuando tú quieres vender. Y ahora, que cargue otra vez. Uh, vamos a seguir, ya que huele mi internet. Hola, Juan, un saludo. Me dijo el Jorge que te saludara. Hola, Pati. Qué bueno que, espero que les sirvan los tips de veras, utilícenos, porque yo, mi página, o sea, no tengo tantos likes ahorita, pero pues sí, o sea, empecé en mayo a utilizarla, finales de mayo, y pues ya creció mi página, 3,000 seguidores y cachitos. O sea, está muy bien, o sea, está creciendo el negocio, y yo para el otro año, yo sé que voy a tener 5, y así, el chiste es ir creciendo. Ahora sí, hay que pedirle a las personas que te ayuden apoyando tu página con un like. O sea, darle un like a las demás personas no te cuesta nada. O sea, la verdad, yo ya le doy like a todas las personas que me mandan la invitación. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos cuesta nada, pero tú estás apoyando a otra persona, así que denme like. Bueno, ¿y qué más? Les puedes pedir que compartan tus publicaciones, tus videos, o sea, hay que apoyarnos ahorita a todo eso, o sea, compartir nada te cuesta, otra persona interesada le puede beneficiar, y pues también invitarlos a suscribirse. Esa es otra. Por ejemplo, en YouTube, pues yo lo estoy manejando ahorita, o sea, todos los videos que comparto en vivo aquí, los subo a YouTube. ¿Eso qué va a hacer? O sea, me genera más tráfico, o sea, más, bueno, más ventas en mi caso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo subo mis videos, y pues me ha pedido gente de Argentina, de España, de Colombia y muchos países, porque me dicen que los vieron en YouTube, y pues eso me encanta, ¿no? Que el negocio está creciendo y que gente de otros países te pida, o sea, está bien padre, se siente bonito, ¿eh? ¿Y qué más? A ver. Bueno, esta está muy buena, si quieres conseguir likes rápido, pues puedes hacer una rifa, una subasta, un sorteo, o sea, que vas a rifar. Yo, por ejemplo, ¿hace cuánto fue que le hice la rifa? Hace como un mes y medio, yo no me acuerdo la verdad. Hice una rifa de 3 mil pesos en productos Mary Kay. ¿Ese estaba buena esa estrategia? Ahí les voy a compartir el link. Está buena esa estrategia porque así yo conseguí likes, conseguí ventas, y pues más ventas después de esas ventas, o sea, estuvo padre, fueron como 6 mil pesos. Yo creo que le invertí unos tres días cuando mucho en total, o sea, es una buena venta para tres días, y pues también es importante cuando hagas videos en vivo y cositas así, que menciones otros temas, por ejemplo, ah, yo hablé del maquillaje Mary Kay, hace tres videos en mi canal, y pues ya, no, pues chicos, fíjense, se acuerdan de este maquillaje Mary Kay, está súper padre, te ayuda para tu piel. Si quieren más información, aquí está el video. En YouTube te aparecen como unos banners hacia arriba que los puedes utilizar. Yo todavía no aprendo a utilizarlos, pero ya que aprendo se los voy a poner, se los juro. Esto que va a hacer, va a generar más tráfico en tus videos y pues te va a ayudar. A ver, compartir el link. También es importante estar compartiendo en tus redes sociales para que las demás personas vean, pues es lo que les decía de utilizar hashtag, y búscala ahora pico. Eso es bien importante. Yo, por ejemplo, antes hacía los videos más temprano, como a las 7, y pues sí notaba un poquito menos de gente porque, por ejemplo, a esta hora, que aquí son las 9.46 de la noche, o sea, hay más gente en el internet, o sea, estás en el celular, nomás estás así, dándole vueltas, dándole vueltas, y yo creo que puedes aprovechar ese tiempo y ver un video que te va a dar resultados y pues que te va a hacer más ganar, que te va a hacer ganar más dinero. Otra que se me hace bien importante que estoy yo aprendiendo a utilizar son las respuestas automáticas en la página de Facebook. O sea, por ejemplo, no sé si ha notado que yo me tardo un poquito en contestar a veces. Esto es porque pues soy mamá, tengo mi trabajo aparte, pues hago como mil cosas aquí en mi casa, y pues a veces sí me cuesta, ¿no? Y pues ya con las respuestas automáticas es mucho más fácil que la gente pues tenga una respuesta y ya después le das una respuesta personalizada y así, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya se acabó esto de las páginas de las redes sociales. Ah, no, falta ese que apenas se cargó. A ver, vamos a ponerlo aquí un poquito para atrás y mi chamaco mandándome mensajes. A ver, a ver, aquí se cargó en la página. Aquí está, es lo que les decía, por ejemplo, ahí está, por ejemplo, tú tienes tu página de Facebook y aquí, por ejemplo, ¿dónde vas a compartir? En los grupos de interés. Por ejemplo, esta publicación yo la voy a hacer para todas las chicas de Mary Kay. Volando mi internet al 100. Hola, irá a ser mamá. A ver, vamos a ver los mensajes, son muy buenos para estos momentos de la contingencia. Sí, chicas, que vuela mi internet, vuela, no se preocupen, pero ahorita va a cargar. Bueno, ya que se carguen, les vuelvo a avisar, del otro le digo a mi niño que no está haciendo videollamadas porque sí se pone bien lento. Ahora sí, les voy a enseñar las cositas que quería, las cositas nuevas de Mary Kay. Son unas cajitas, pues ya las habían visto, acuérdense que todo está en promoción para las chicas que compartan esta publicación, 30% en lo que tú quieras comprar de que se acabe el año. Así que, vamos empezando. Por ejemplo, esta cajita, esta ya la conocían, es la del reinito. Esta pues ya es navideña, así de felices, fiestas y todo, ¿no? Pues tenía esta versión y una chica me la pidió como versión Loli y la verdad me gustó mucho cómo quedó. Está súper bonita y esta la puedes utilizar todo el año para cualquier fecha San Valentín de las Madres. Está súper bonita, con corazoncitos y en la parte de atrás va personalizada con tus datos. Así, bien bonita. Y también hice una versión bebé de esta misma. así como por ejemplo para los aviales atlay para que se den una idea de la medida. Este está muy bonito, le caben varios cosméticos y pues esta es la versión también, así como que la... La cuadradita, a esta le caben como 10 cosméticos, está bien grande, no le caben, o sea, no le caben una rutina completa, pero miren, así para que se den una idea también. Esta es la limpiadora del Tamwise, ahí para que se den una idea. A esta sí le caben un chorro de productos, esta igual está súper chiquita, pero a mí me gustan las cosas así cute bebés. Bueno, son las cajitas que tengo y les voy a enseñar pues las que son con tapa y sin tapa. Estas pues ya las habían visto también, van a estar en promo también de que se acabe el año. Por ejemplo, es la del pinito y esta la imprimí en versión bebé para que vean, o sea, tiene como que versión rosa y versión negra de los laditos. A ver, esta se las voy a sacar completa para que la vean. Y todavía no se cargue la página para que vean. Bueno, esta es la versión bebé. A mí me gustan esas cositas chiquititas. A ver, les voy a explicar rapidito lo de los cupones de descuento. Estos ya se los había enseñado antes, pero ahorita para estas fechas o a lo mejor para otras si les convienen. Por ejemplo, hay productos que compramos en orden allá o en promoción, no sé cómo lo conozcan, que a lo mejor se nos atascaron un tiempo, que no los podemos vender y por ejemplo se los podemos dar a nuestras clientas. Ay, me compró 300, 500 pesos. No, pues amiga, fíjate que tengo este cupón de descuento. ¿Te acuerdas de la micro que el facial que te hice? Ah, pues este 20% va a alcancear este cupón. Este también, por ejemplo, productos que salieron en, ¿cómo se dice? Edición especial. O sea, este descuento, no, pues compra el C y llévate 50 pesos de descuento y este es el navideño, este es como que más genérico, este me lo pidió una chica, así por ejemplo, tú lo que vas a hacer, compra todos tus regalos y recibe 10%, 15, 20, lo que tú quieras o recibe un obsequio, ya depende de ti, ¿no? Pedí unas, ¿cómo se llaman? Unos goteros para hacer unas muestras de desmaquillante, pero no me han llegado, pero se los pedí aquí para que los vieran. Es este, es el desmaquillante, es esta etiquetita, yo lo que voy a hacer con el desmaquillante, es que le voy a poner los goteros, lo voy a envolver y pues ya me voy a contactar en frío, si lo voy a hacer en este caso, para pues entregar muestras. Ahora sí, les voy a platicar de una estrategia que me mandó una chica hace unos días que se me hizo muy padre, por si tú no tienes muchos contactos, si quieres conocer más gente, pues quieres vender más, esta es por ejemplo, no sé si la vieron en mi página, es participa en la rifa de mil pesos en productos Medicaid, ella por ejemplo me pidió que denle like a mi página y envíame un mensaje donde conseguiste mi contacto, yo nomás les puse dale like a mi página y envíame un mensaje con tu nombre para la rifa, o sea, vas a rifar mil pesos, a lo mejor tú los escoges, productos se lo ordena ya, ella por ejemplo lo que me dijo es que iba a ser como que escoge los productos a lo mejor y no te conviene tanto, ya tienes producto ahí como que estancado, lo que haces pues es que le das un paquete, le armas un paquetito padre, sí, no, pues mil pesos nomás por darle like y mandarme tu nombre, así consigues un contacto y posibles ventas y nos ponemos truchas, truchas es como vivos por si no conocen esa frase mexicana, a ver, ¿qué más les voy a enseñar? esta tarjetita me la pidió una chica que se llama Yoli, a mí me gustó mucho porque ya la había visto pero es como que gasta más papel la otra, ¿no? esta por ejemplo es la tarjetita con el clásico cupón de descuento que ya conocen, pero abajo tienes la opción de que tú escribas el nombre y el teléfono de la clienta, por ejemplo, está mi tarjeta yo le anoto el nombre de mi clienta y ya nomás lo corto, corto su nombre y ya tú te quedas con tus datos en este lado y tarán, porque hay veces que traemos la agenda quien sabe dónde, traemos el celular bien guardado y pues así es mucho más rápido y se ve profesional y se ve bonita la tarjetita como le queda a tu clienta. Hola, buenas noches, Janet, ¿qué precios tienen? ¿qué precios tienen? ¿qué cosita? mis precios dependen de la imagen, ¿no? por ejemplo, hay cositas que valen 30 pesos, por ejemplo, las fragancias, cositas muy sencillas y hay otras que valen 120 que son las bolsitas que ahorita se las voy a explicar y si unas bolsitas para otras marcas que les van a gustar un chorro, las chicas de cheló, de... ¿qué otra marca? Terraman y así. Bueno, este es un para Natura, no, sí, para Natura y esta es de Mary Kay, por ejemplo, esas son las tarjetas de cliente frecuente, aquí por ejemplo, tu clienta te hace 6 compras, esta es la de Natura, te hace 6 compras y aquí tú le anotas qué producto le vas a regalar, en la compra de 6 productos, en la compra de 250, no me acuerdo qué dice, aquí pues te vas a ganar este producto, 6 compras y gratis lo que diga aquí en línea, en este caso del de Mary Kay, pues son como que 5, 5 compras y te llevas gratis lo que tú quieras, no, y le pones, no, pues gratis un labial, no dice nada, es como que no te comprometes a nada, pero pues le puedes dar un regalito por ser una clienta frecuente, esta me encanta porque me la han pedido un chorro y la verdad es que sí está bien bonita, esta por ejemplo es la tarjeta en forma de labial, esta yo sé que les encanta, a mí también, está bien bonita porque la puedes utilizar de varias formas, esta la puedes utilizar como colgante si le haces un hoyito, como sticker para cerrar tus bolsitas y como tarjeta de presentación, igual o sea, hay gente que le llama la atención así como que formas diferentes, y también viene esta versión, esta tiene una estrategia de venta, por ejemplo, te cambio tu labial viejo por uno nuevo, o sea, ¿cómo se lo puedes cambiar? me puedes regalar cinco referencias y yo te regalo un labial, ¿cómo ves? te lo cambio, o sea, le quitas su labial viejito y le das uno nuevo, así tú consigues cinco referencias nuevas, a lo mejor a ti no te puede regalar un labial que compraste en el orden allá, por ejemplo, los que salían los matísimos, hace un chorro como en 30 pesos, ahí sí te conviene, o sea, cinco referencias, con una persona que te conteste y que te compre una cosa y ya recuperaste tu inversión, a ver, ¿qué más tengo por aquí? estas son las tarjetas para Estados Unidos, pues ya porque vienen en dólares y eso, pero se puede cambiar a pesos mexicanos también, pero la chica que me lo pidió es porque tenía el Skin Analyzer, no sé cómo se pronuncia, ya salió en México, eso por ejemplo es una aplicación que tú pones para analizar tu piel y qué tipo de productos necesita y así, ¿no? en ese momento que me la pidieron pues no estaba en México pero aquí está, pues ya es en dólares y todo eso, a ver, ¿qué más? pues igual otra tarjeta para Natura que es con el cupón de descuento que ya les había enseñado para Mary Kay, es el, o sea, tú le entregas tu tarjeta de presentación, tú al recibir tu compra, perdón, al hacer tu compra pues ya recibes un 20%, 15, 20, lo que tú quieras, ¿qué más me falta? tengo un chorro de cosas aquí, ay, miren la cajita de los hombres, esta es una versión bebé porque quise hacerla para el video pero es un poquito más grande, es como, ¿dónde quedó? como esta, para que se den una idea del tamaño, es como esta pero yo la hice chiquita para el video, así, es una versión MKM, no sé, algunas personas tienen así como que clientas, que les gusta, clientes, perdón, que les gustaría regalarles así como que una cajita bonita, personalizada, pues aquí está esta, va con tus datos, igual ya saben, todo personalizado, bien bonito, hecho por su diseñadora favorita, y les voy a enseñar algo rapidito, que son unas bolsitas, a ver, estas bolsitas, yo les dije que iba a estar largo este video, así que, a ver, esta me la pidieron hace como unas dos semanas, apenas la voy imprimiendo, es una versión de bolsita para iniciar, de chelo, esta está padre porque igual incluye todos los paquetes de lo que es la iniciación, por ejemplo, así puedes iniciar con esta inversión y todo esto recibes, no así como la de Mary Kay, pero, pues a ver, donde quedó, miren, tengo la de Terramar, la de chelo, y la de Mary Kay, pero esa le pegué un cupón de descuento, no sé si han visto las bolsitas que armo así con una muestra de fragancia, con un labial y un cupón de descuento, eso es por ejemplo para los productos que yo compré en orden allá o en promoción, pues ya es como que le pongo mi muestra de labial, así como estas que hago, no sé si las han visto, son bien bellas, esto es el tono real del labial, o sea, le paso el labial y yo ya lo pego aquí, o sea, así, de ladito, para que se vea bonito y una muestra de fragancia, así entrego tres cositas, por ejemplo, me voy, le entrego un producto y pues ya le doy eso, estas son la versión Tamwise, hay pues Tamwise 3D, Repair y Botanicals, estas por ejemplo, aquí vienen los pasos de la rutina, también pedí unas pomaderas que no me han llegado que ya las quiero entregar, o sea, pones tus pomaderas, ya vienen los pasos y los beneficios del producto, le das tu bolsita cerradita, se la puedes envolver en celofán, le pones fragancia y pues ya se ve súper bonita y pues no, no más le das las pomaderas en una bolsa, así sellada con silicón, a ver, qué más, creo que son todas las cositas que les iba a enseñar ahora, chicas, no sé si tengan alguna duda, es momento de preguntar porque ya voy a ver los mensajes, a ver, hola Rocío, Rocío Molina, a ver, ah bueno, les voy a dar unos tips para, por si ya tienen varias cositas que me han pedido, así chicas bien lindas, que me piden varias cosas, por si no tienen cómo organizarse, así como yo a veces pues te imprimo todo lo que les voy a enseñar, pues hay veces que tengo muchas cosas, por ejemplo, las cajitas de polvo pues las estoy reciclando, aquí qué hago, le pongo un sticker, ay no se cortó, pensé que se había cortado, bueno, aquí por ejemplo les pegué el sticker de gracias por tu compra y aquí yo ya sé qué es lo que tengo, los stickers de gracias por tu compra y los labiales, así tengo todo un poquito más organizado porque pues sí tengo muchas cositas, este es el besito, no sé si ya sabían que regalo stickers, chequen las bases en mi página de crea.click, están en la foto de portada, a ver, yo creo que esta es la última, esta es la tarjeta de banco, esta me la pidió mi psicóloga, vayan a psicólogos chicos, es bueno, desde, o sea, aquí por ejemplo, ella me mandó la primera vez su tarjeta con todos los datos de enfrente, le digo, oye, pues mira, hago unas tarjetas bien bonitas por si te interesa y así pues no andas mandando información importante, porque le mandamos hasta el vencimiento, casi le mandamos la parte de atrás, de esta forma pues ella nomás manda esta imagen y la gente ya tiene su nombre y todo pues más rápido. Creo que sería todo chicas, muchas gracias por ver el video y ya les voy a platicar por qué no he hecho videos en vivo, porque la cigüeña va a llegar a esta casa y el doctor me dijo que reposara y pues ya no había trabajado tanto, pero, hola Shayito, saludos de Sonora, pues sí suegra. Bueno chicas, muchas gracias por verme y pues estamos en contacto, no se les olvide que las chicas que compartan este video van a tener un 30% descuento en todo lo que compren de aquí a que se acabe el año, estamos en contacto y les voy a compartir mis celulares 6621-574520, mi canal es Jennifer Ramírez Mary Kay, MK, perdón, estamos en Facebook y no les dije cómo compartir en las redes sociales, porque no se cargó esta cosa, a ver, antes de que se me olvide, no carga y eso se me hacía bien importante, bueno aquí les voy a subir un screenshot en el mismo video para que vean cómo compartir el video y pues videos, imágenes, lo que sea que compartan y que lleguen a más grupos, yo por ejemplo, pues lo hago desde la computadora porque así llega a más personas, por ejemplo, yo soy en muchos grupos de Mary Kay y pues ahí comparto por ejemplo pues lo que es la papelería y todo lo que manejo, o sea le pones compartir y te pone así como que se te despliega un menú con todos los grupos en los que estás, o sea los grupos que generalmente compartes, nomás le das click compartir, compartir, compartir y estás como en 30 grupos, no sé si han visto que comparto mucho algunas cosas, esto es para que llegue a más personas, ahorita les comparto, les comparto las imágenes porque si no carga mi internet de veras, pues hola, buenas noches Susana, muchas gracias Rocío por compartir, ya sabes tienes tu descuento el 30%, bueno chicas, buenas noches, ya descansen, las quiero mucho, bye.